Pinkfong Pinkfong, escuela de dinosaurios Hola, soy tiranosaurio Rex Rex, ¿estás seguro de que estás listo para tu primer día de escuela? No te preocupes, mami, te veré luego ¡Oh, clase! ¡Ha llegado un nuevo amigo! Encantado de conocerte, soy el profesor Trevor Hola, profesor Trevor ¡Niños! ¡Muy bien, clase! Demos la bienvenida a nuestro nuevo amigo ¡Atención, por favor! ¡Clase! Profesor Trevor, me presentaré ¡Terre! Tiranosaurio Rex, quieren jugar conmigo Tiranosaurio Rex, seré el mejor cazador Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex, quieren jugar conmigo! Tiranosaurio Rex, quieren jugar conmigo Tiranosaurio Rex, quiere jugar conmigo Tiranosaurio Rex, soy el mejor y no alardeo Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí Tiranosaurio Rex, quieren jugar conmigo Tiranosaurio Rex, seré el mejor cazador Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte ruido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Ruah! ¡Guau! ¡Guau Rex! Eso fue increíble Al principio pensé que eras un poco agresivo Pero ahora sé cómo juegan los dinosaurios carnívoros Nadie está tranquilo delante de mí ¡Ruah! Gracias, me gustan mucho tus alas Rex, perdón por lo de antes, estaba tan asustada ¡Oh, está bien! ¡Rex, mira por allá! ¡Bienvenido a la escuela de dinosaurios! ¡Guau! ¡Bienvenido! Soy Pete Soy Bella Soy Brie ¡Hola, Pete, Bella, Brie! ¡Es un gusto conocerlos a todos! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébelos ahora totalmente gratis! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.